MÚSICA 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 Ves acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con dos Que debía ser como este y como aquel Y ve Remendándose con tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Llevo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago mal o mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Lo dicen Porque te das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy yo te vas ¡Vale! ¡Vale! Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar ¡Ahora sí! 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 Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor ¡Ahora ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Porque me das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy yo te vas ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Vale!